L-O-B Quiero que mi vida sea un rally, rally Derrapar a 200 con un puto Ferrari Quemamos la rueda pero prendemos la party, Ari Pa' ti ya no tengo tiempo, cari Ya no hay tiempo, cari Prendemos la party Antes contaba los años, ahora cuento maní Fumo de la maría con esa mami Surfeamos la ola y rompemos como un tsunami Quiero que mi vida sea un rally, rally Derrapar a 200 con un puto Ferrari Quemamos la rueda pero prendemos la party, Ari Pa' ti ya no tengo tiempo, cari Ya no hay tiempo, cari Prendemos la party Antes contaba los años, ahora cuento maní Fumo de la maría con esa mami Surfeamos la ola y rompemos como un tsunami Vas a volver y yo lo sé Aunque ya no quiero verte Entiendes que todo se fue Siento que vaya a dolerte Pero Miguel, lo nuestro fue Destino y algo de suerte Luego sé que solo seré Un cora loco por verte Tú querías que fuésemos lento, lento Y yo solo siento que, baby, lo siento Porque contigo, nena, fue que perdí mi tiempo Pero de todo lo que pasó no me arrepiento No me arrepiento, pero loca, mírate Nena, de mi olvídate, de mi vida, pírate Ahora estoy mucho mejor que antes, nena, fíjate El amor es un paracaídas, niña, tírate Quiero que mi vida sea un rally, rally Derrapar a 200 con un puto Ferrari Quemamos las ruedas pero prendemos la party Ari, pa' ti ya no tengo tiempo, cari Ya no hay tiempo, cari Prendemos la party Antes contaba los años, ahora cuento maní Fumo de la maría con esa mami Surfeamos la ola y rompemos como un tsunami Quiero dormirme entre codeína Todo lo que siento por ti es pura adrenalina Y eso que ni sé si eres el amor de mi vida Eres adictiva como metanfetamina Ya no hay tiempo, cari Prendemos la party Antes contaba los años, ahora cuento maní Fumo de la maría con esa mami Surfeamos la ola y rompemos como un tsunami Y yo solo te pido que tú vuelvas conmigo Que yo más no me olvido de todo lo que tuvimos Y yo solo te pido que tú vuelvas conmigo Que yo más no me olvido de todo lo que tuvimos Quiero que mi vida sea un rally, rally Derrapar a 200 con un puto Ferrari Quemamos la rueda pero prendemos la party Ari, a ti ya no tengo tiempo, cari Ya no hay tiempo, cari Ya no hay tiempo, cari Prendemos la party Antes contaba los años, ahora cuento maní Fumo de la maría con esa mami Surfeamos la ola y rompemos como un tsunami Quiero que mi vida sea un tsunami Quiero que mi vida sea un rally, rally Derrapar a 200 con un puto Ferrari Quemamos la rueda pero prendemos la party Ari, a ti ya no tengo tiempo, cari Ya no hay tiempo, cari Prendemos la party Antes contaba los años, ahora cuento maní Fumo de la maría con esa mami Surfeamos la ola y rompemos como un tsunami Surfeamos la ola y rompemos a caer